El ciclista colombiano Egan Bernal el día de hoy ha brillado en el Tour de Hungría y así como lo oyes, bien sabíamos que Egan viene de una fuerte caída en la etapa 1 que en ese momento lo vimos que Egan Bernal no iba a poder tener posibilidades para competir por la general pero en ese momento Egan Bernal ha iniciado esta etapa número 4 en el top 10 y el corredor de Zipaquirá ha hecho tres espectaculares ataques directamente Marc Hirschi que es el líder de la general ha salido casi a todos estos también Egan Bernal ha ayudado a sus compañeros de equipo hemos tenido a un Narváez totalmente competitivo pero la noticia del día de hoy es que el joven Maravilla está volviendo, está regresando a uno de sus mejores niveles que tuvo como cuando ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia y lo sigue demostrando Egan Bernal después de esa fuerte caída el día de hoy sigue demostrando que puede pelear por grandes cosas no se sabe a cada carrera vaya a ir pero Egan Bernal si puede llegar a punto, no al Tour de Francia porque pensamos que es muy reciente por las caídas que lo han acechado este año pero si llega en plenitud a la Vuelta a España puede ser una pieza principal en ese momento para Líneos Granadiers déjanos en tus comentarios como has visto la espectacular etapa que ha tenido el ciclista colombiano el día de hoy vaya que Egan Bernal le está callando la boca a más de un detractor que en ese momento le estaban diciendo que debería retirarse del ciclismo hay corredor de Zipaquirá Parrato hay campeón que vamos a estar viendo muchos más años en las grandes vueltas 2